bueno ya ha terminado aquí el día en china la verdad que bastante bien podría haber sido mejor así un día duro debido a que pues no teníamos descanso entre unas mangas y otras y nada en los cronos he conseguido hacer décimo a tan solo un segundo con tres de la pole estaba bastante contento me encontraba muy bien con el circuito un circuito muy rápido y en la primera manga consiguió terminar el 11 muy cerca del top 10 iba toda la manga luchando con benistan y zanki y al final he terminado el 11 detrás de benistan y bueno en la segunda manga pues he salido alrededor del 10 he hecho unas dos primeras curvas muy buenas y me consiguió poner octavo luego liam ha mantenido una caída que espero que esté todo bien y pronto vuelva a estar encima de la moto y he estado séptimo casi 15 minutos y he conseguido cometido un error que me ha ido fuera del circuito debido a una piedra que no la he visto y me he quedado enganchar un cartel de publicidad y he perdido mucho tiempo he doblado el redador también me ha golpeado un poco la pierna pero bueno yo estoy bien así que ahora nada a coger las cosas positivas del día de hoy me encuentro que las cosas van a salir y espero que en españa delante de mi público sea la mejor carrera del año nos vemos